La noticia sin dudas más importante del día que acabamos de descubrir acá en DDM, Carlos Perciavale denunciado por abuso sexual. Carlos Perciavale y su novio denunciados por un chico de 18 años por abuso sexual. Es absolutamente falso. Esto es un invento total, absoluto, increíble. Y bueno, todavía no le habrá llegado la notificación, pero también ahora estoy hablando con mi equipo de abogados para hacerle una demanda por columna y cubrió, porque hizo cosas que no son. Bueno, atención, de acá salió el dato de esta gravísima denuncia contra Perciavale. Que tiene que ver con el abuso sexual de Carlos Perciavale y su pareja contra un joven de solo 18 años. Nosotros contamos acá la denuncia, mostramos los documentos y ahora vamos a poder saludar a Tadeo. Hola Tadeo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, Tadeo. Bueno, nosotros quedamos muy impactados cuando leímos tu denuncia contra Carlos Perciavale y su marido. La noticia que pudimos conseguir, o la información que pudimos conseguir hoy, es que vos te tenías que presentar ayer a ratificar la denuncia y no lo hiciste. ¿Por qué no te presentaste? ¿Ratificar la denuncia por abuso sexual, ni más ni menos? Me notificaron menos de 24 horas antes, cuando yo estaba en Córdoba, no estaba en Buenos Aires, y ahora tengo el martes, el martes me tengo que presentar. Y vas a ratificar todo lo que declaraste en la denuncia. Totalmente. En el acta policial. Totalmente. Nos gustaría, una cosa es leer una denuncia, son palabras, líneas, letras, que no tienen emoción. Distinto es escucharlo de tu boca. ¿Nos podrías contar qué fue lo que pasó esa noche del 18 de marzo? Sí. Yo con Carlos y Jimmy perdí relación en el mes de febrero. El día de marzo recibo una llamada de un número oculto, de cual era Castilos, para pedirme disculpas y reunirnos para recomendar la relación, en cual yo digo que sí. ¿Del marido de Tarciavale, te llama? Del marido de Tarciavale, sí. Carlos no sabe usar casi el teléfono, usa la mínima función. Bien. Siempre que se lo usamos, no, se lo ayudamos nosotros y la gente que está alrededor. Bien. Bueno, nos reunimos. Llegamos a un acuerdo y me invitan a ir a la casa de un amigo de ellos, que es que era el Morón. Cuando estamos yendo a Morón, en un momento para el auto, Jimmy, y compra, bueno, porque ya saben, marihuana. Sí, marihuana, se puede decir. Está bien. Compra marihuana y sigue la... y seguimos. Ahí yo quiero sacar el teléfono y me dice, como dicen en la denuncia, que no le corté el mambo. Yo guardo mi teléfono, que tampoco estaba con mucho framing, porque yo soy de Uruguay, no teníamos muchos datos. Y se me apagó el teléfono. Pero pará, ahí pone un punto. Ahí el amigo. ¿Vos estabas en el auto por propia voluntad o te habían obligado a entrar ese auto? Bueno, estaba por propia voluntad. Bien, estabas por propia voluntad. Describinos cómo era el interior de ese vehículo. Estaba manejando el marido de Tarciavale. Sí. ¿Quién iba de acompañante? Carlos. Carlos iba de acompañante. Adelante. Y atrás estabas vos y entiendo que había otra persona también. Sí, Daniel, que lo conocí ese mismo día. Ajá. Ok, o sea, se juntan, se suben a un auto, van para Morón. ¿Vos querés sacar el celular? ¿Por qué querías sacar el celular para grabar? ¿Había algo que ya no te llamaba la atención? No, nunca se dijo que era para grabar. Ah, ok. Iba a mirar historias de Instagram y contestar a uno que sabe. ¿Y no te dejaron sacar el celular? No, lo de la droga no era algo que me sorprenda porque siempre fue así. Cuando estuve con ellos trabajando en Punta del Este, que primero, no sé si se acuerdan, en su programa dijeron que no me conocían. Sí. No sé si se acuerdan, la primera palabra. Después reconocieron que me conocían. Luego dijeron que yo no había tenido vínculo con ellos laboral. Luego dijeron que sí tuve vínculo laboral. Y han cambiado las versiones. Cada móvil que dan y cada vez que habla alguien cambia la versión. Sí, pero para ver, para decir la historia. Entonces llegan a Morón, compran la marihuana y ¿qué pasa después? Y seguimos. Bueno, ahí me dice algo que no me gustó el amigo de Jimmy, en el oído, Daniel. Que me incomodó, que prefiero no decirlo. Está bien. Que te iban a abusar, te dice. Al oído, con palabras más oeses. Bien, perfecto. Sigue el auto, pido para bajarme y me dicen que no. Es si te impiden que te bajes del auto. Ahí ya te sentiste encerrado en el auto. Sí. Y ahí, en ese momento, Jimmy tira a su mano hacia atrás y me toca mi parte sin Jimmy. Jimmy, a ver, repetí esto. Jimmy, el marido de Persiavale. Entonces, ¿qué hace con la mano? Llega a su mano hacia atrás y me toca mi parte sin Dios. De mano sea. ¿Esto lo había hecho en alguna otra oportunidad, Tadeo, Jimmy o Carlos? No, no, nunca. ¿Y cómo fue tu vínculo? Carlos no. Carlos es como lo ven. Ok. ¿Es como qué? Es como lo vemos. Es como lo vemos. ¿Y cómo fue tu vínculo laboral, no? ¿Con esos? ¿Por cuánto tiempo se extendió? ¿Y qué hacías para el matrimonio? Esto fue así. Yo lo fui en diciembre, en un restaurante que yo trabajaba, de sushi, en el cual les ofrecí a Sarri el canje para su compromiso, que fue el 26 de diciembre, si no me equivoco. Lo cual se hizo, se aceptó, y a los dos días recibimos un llamado de Jimmy, diciéndome que se quería reunir conmigo por algo laboral. Yo acepto y voy hasta Laguna del Sauce, y ahí me ofrecí ser una especie de productor, asistente, en su obra de Teatro de Carlos, en Laguna del Sauce. Ajá. ¿Y llegaste a trabajar ahí con ellos, en Laguna del Sauce? ¿Llegaste a trabajar como productor? ¿Nunca te había pasado nada? No. Ahí empezó la relación, después me fueron sumando a los trabajos, me pidieron que me encargue con lo que era la organización del casamiento, lo cual lo hice. Y, bueno, hasta ahí fue todo bien, hasta que hubo un conflicto cuatro días antes del casamiento, en el cual me retiré. ¿Qué conflicto? ¿En el cual qué? Se retiró. Me retiré. Supuestamente, Jimmy, yo cerró un canje por 600 dólares, el cual le no vio la plata, pero en verdad la plata fue transferida a la cuenta de Carlos. Fue transferida. Te hago una pregunta. Y también dijo... Sí, sí, terminá, Teo. También dijo que yo... Quiero decirte cuáles palabras, para no equivocarme. Dijo como que yo había llevado un conserje del edificio donde yo vivía. Un plomero. Porque yo debía el mes de alquiler, que el mes de alquiler era 1.500 dólares aproximadamente, para que le rompa las canillas de la casa para cobrarse así el mes de alquiler. O sea, una locura. Tadeo, yo te quería preguntar, en este tiempo que vos trabajaste con ellos, desde este día de diciembre que te convocaron a esta reunión, y el tiempo que duró el trabajo con ellos, si alguna vez habías visto, por lo que decís Carlos, no, pero de parte de la pareja de Carlos, algún tipo de situación parecida a la que viviste vos con algún otro chico. Sí, pero... Sí, pero como que lo naturalizaba. Después me di cuenta que no iba por ahí la de vos. Hay una cosa, perdón, que después siguiendo el relato, que recién quedó interrumpido, ustedes están arriba del auto, llegan a un edificio, suben a un departamento, ¿es así? Sí, perfecto. Ahí no tuviste posibilidad de escaparte vos. No, ahí pedí para irme, me hicieron que no, y luego logré irme. ¿No te cruzaste con nadie como para pedir ayuda, por ejemplo, en el pasillo? No. Bien. ¿Subiste al departamento? Es la hora, es la tarde, es la madrugada. Ok, ¿subiste al departamento y qué pasó en el departamento? No, ahí no pasó. ¿Y cambio para irme? No, yo no tenía nada en el teléfono. Yo pedí para irme, me dijeron que no, yo no tenía nada en el teléfono, me dijeron que no, y después yo me dio como un ataque pánico, me puse a llorar y me pude ir. Hasta este punto, desde que te subiste al auto, fuiste a Morón, compraron la droga, pasó lo que pasó con el supuesto manoseo, ¿cuál es el papel que vos le das a Carlos en toda esta historia? No, Carlos, yo tengo un gran cariño por Carlos, la verdad, me duele todo esto porque sé cómo lo vive él. Yo, Carlos, yo no sé, no, acá la cosa es Jimmy y su amigo. Y pero vos lo denunciaste a Carlos. Sí, porque era una de las personas que estaba en el momento y no hizo nada. No hizo nada para impedirlo. Sí, además, de acuerdo a tu denuncia, de acuerdo a tu denuncia, Tadeo, Carlos, fue partícipe más que necesario, responsable total, de todo ese viaje tuyo adentro de ese auto en el que, como dijimos el otro día aquí en DDM, cuando dimos la primicia, fuiste privado de tu libertad porque vos no podías escapar de ese auto andando, de ninguna manera. Digo, entiendo el afecto que sentís por Carlos, pero es partícipe, repito, necesario de esto que denunciás. Sí, tal cual. Tadeo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ayer vi la entrevista que dio Carlos, que dio Jimmy, en donde durante toda la entrevista, o por lo menos el tiempo que duró ellos, o por lo menos Jimmy, en mayor proporción, lo que hizo fue ensuciar tu imagen, decir barbaridades de vos y tratarte como un monstruo de alguna manera. Hoy te estamos conociendo, estamos charlando y la verdad que las primeras sensaciones que nos dan es o sos muy buen actor o las cosas que dijeron ellos son totalmente mentiras. Quería ir directamente al momento de los hechos. Se habla también, o por lo menos está en la denuncia, que te ofrecieron dinero. ¿Podés contarnos un poco cómo fue eso? Sí, me ofrecieron 100 dólares, pero la verdad que no sé si fue en modo chiste o si fue de verdad. No sé en qué sentido. ¿100 dólares para qué? ¿Para tener relaciones sexuales con ellos? Sí, tal cual. Y esa pregunta que en un momento te hacen, según tu denuncia, Tadeo, relacionada, yo diría, a tus andanzas, a tu vida personal, a tus aventuras, que ellos en el auto, según tu denuncia, transforman en difamación. Cuando te dicen algo así como que en Uruguay todos te conocen, porque muchos en Uruguay han tenido la posibilidad de tener relaciones sexuales con vos. ¿Eso de dónde sale como acusación? Es una acusación, lo es, para no ser algo. Es una nominación. Absolutamente. Es una nominación, Max, una acusación. Claro, exactamente. Pero digo, ¿de dónde sale? No, porque la naturaleza de la acusación me interesa. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Sale de que vos, que tenés 18 años, hiciste lo que se te canta como corresponde durante el verano? ¿De dónde surge ese comentario? La verdad no lo sé, porque no conozco mucha gente de la Faro de Uruguay. No conozco a nadie. La gente que conocí fue por ellos, no estuve con nadie de la Faro de Uruguay. ¿Cuál es Tadeo tu intención con la denuncia? ¿Querés verlos presos? ¿Cuál es el fin que vos perseguís con la denuncia puntualmente? No quiero llegar a la verdad y que se sepa quién es él. ¿Quién es quién? No quiero eso. ¿Quién es quién? Yo no quiero. No, cuando decís quiero saber que se sepa quién es él, ¿a quién te referís? ¿A Carlos? A Jimi. Al marido. El problema es con el marido. Claro. Me parece que el problema fundamental es con el marido. Sí, para el marido. Por eso también la postura de la llegada, la nota que dio. Pero también lo que cuenta Tadeo es que le pidió 100 dólares, le metió un manotazo, lo tocó. Sí, sí, sí. Lo que está contando y a raíz de esto creo que encima se mezclan dos mundos. Uno que es la práctica común, que hay muchos hombres, que les gustan los hombres, que se manejan en este ámbito. Y los límites que gracias a Dios como sociedad la gente empezó a tener y a entender. Tadeo, lo que yo te quiero preguntar es, con respecto a lo de plomero que dijeron que vos les metiste a una persona para robar. ¿Eso tiene que ver con lo que nos estás contando de un supuesto portero que vos conocés que les acercaste? Sí, sí. Es la misma persona. ¿Puedes aclarar bien esa situación también? Pues sí, yo viví en un departamento en Punta del Este de 1.500 dólares. Supuestamente, como yo no había podido pagar el departamento, yo había llevado al conserje del departamento a romperle las canillas de la casa a Carlos para que así se pobre la plata del alquilar de 1.500 dólares. No sé en qué parte del mundo salen 1.500 dólares a arreglar con los canillas. La verdad que no sé. Y que se la pobre un conserje. Ahora, en tan poco tiempo, Tadeo, es fuerte escuchar tus declaraciones, obviamente, y en tan poco tiempo tuviste muchos problemas con ellos, particularmente muchos problemas, y como que todo fue empeorando. Sí, tal cual. ¿Y por qué crees que pasó eso? ¿Por qué crees que pasó eso? Que pregunta Juli. Son personas... Pero el marido es una persona difícil. Porque es una persona muy... Sí, ella es muy impulsiva. Puede ser eso. No sé. ¿Lo vas a denunciar, perdón, lo vas a denunciar civilmente también? No lo sé todavía. Perdón, Pepe. No, que quiero preguntarte cuánto, porque acá hablamos un montón de estos casos, de cuántas personas como Tadeo, que tienen una ilusión de entrar en un circuito, porque tienen ganas y ver en esta oportunidad la puerta de entrada para empezar a cumplir tus metas y tus sueños. ¿Algo de eso hay? Digamos, porque Carlos Perciavale es una persona muy contactada, y obviamente ha sido un genio y es una figura del mundo del espectáculo muy importante. Y puede ser también un poco de eso, y también era una buena aventura y una oportunidad única. Ajá, claro. ¿Está atada la denuncia penal a un planteo laboral de tu parte? Digo, ¿iniciaste también una causa por la cesación del trabajo? Es un tema complicado porque pasaron los 30 días que te podrías presentar a denunciar, que no te pagan el sueldo, pero ahora que él afirmó la relación laboral en televisión, sí, posible. Pero perdón, yo... No, dos años. Quiero volver al tema, lo que pasó en la noche, el 18 de marzo, porque vos decís, estamos en el departamento, en la denuncia decís, ellos se van a dormir a una habitación los tres, Perciavale, el marido y la otra persona llamada Daniel, y vos después te vas. Pero antes estábamos hablando... Sí, no, no sé cómo durmieron, pero sé que Carlos duerme el sueldo. Ok, pero antes dijiste en el auto, no te dejaban salir. ¿Del departamento sí te dejaron salir? ¿Cómo saliste? Sí, porque me dio un ataque a pangal. ¿Pero te abrieron la puerta? Sí, sí. Ahí no te retuvieron. Se asustaron. Igual también hay que entender que él tal vez va al departamento, y analicemos todo, una persona que de repente... Que una persona te toque, o sea, y que te descoloca absolutamente, entonces tal vez también Tadeo sube al departamento, desde ese lugar y recién ahí, cuando él logra ser consciente, le pasa esto. Porque a veces hay veces que apuntamos, o sea, ¿cómo fuiste al departamento? No, 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 pero acá no es como... La ilusión de conseguir un trabajo, la ilusión de poder... No, no, pero pará, acá no es cómo fuiste, porque acá él dice que fue secuestrado. Era para tener claridad total sobre los hechos. Fue privado de su libertad. Él no dice que fue por motus propio del departamento. Es un delito tan grave la privación de la libertad como el abuso. No, y es probable que el pánico, la sensación... No lo digo por lo que estamos hablando acá, porque mucha gente de la televisión está diciendo ¡Ah, y entonces cómo este chico siguió al departamento! Perdón, educación sexual integral en todos lados ya. Si siguen diciendo eso, todos los que están diciendo eso, vayan a educarse. Y muchos dicen es por plata, no le creo, y bueno, se abandonan. Ah, exactamente. Eso es lo que pasa, digo. Obvio, obvio, desde esa. Son movimientos quizás que suelen utilizar, y me quedo en algo que dijiste, Tadeo, hace algunos minutos. Cuando te ofrecieron dinero no sabía si era en forma de chiste. Gracias. ¿Ellos se manejaban de esta manera, haciendo chistes de índole sexual, haciendo chistes también con el tema este del dinero? ¿Cómo vos recibías esa información? Sí, eran bastante de esa manera, de hacer chistes y de vincularse así. ¿Cómo, qué decían? ¿Cómo eran estos chistes o estas formas que tenían? No, de esa manera, no sé, no sé cómo hablar, pero bien. La verdad no sé, pero era como que siempre lo hacían por el humor. Bien. Tadeo, ¿cómo cambió tu vida? ¿Tu vida personal, tu relación con tus padres? No sé si tenés hermanos. A partir de esto que te pasó, supuestamente, a partir de esto que viviste, ¿cómo te cambió? No, es algo duro para toda la familia, que lo estamos tratando de sobrellevar. ¿Pero te apoyan tus viejos, tus hermanos? Sí, 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 bastante. ¿Es la primera vez que te pasa una situación así? No, pero prefiero no hablar. ¿Cómo no? A ver, no, para, para. ¿No es la primera vez que te pasa? ¿Ya te pasó una situación así? Pero en otro tipo de círculo social y con otra persona. ¿Y lo denunciaste? No. ¿Por? Porque falleció la persona. Bueno, pero además deduzco que eras menor de edad. ¿Y sí? Sí. Porque tiene 18 recién cumplidos. Exacto. ¿Te gustaría hablar con Carlos, con Perciabale? No con el marido, con Carlos. Con Carlos. ¿Y qué te gustaría decirle? Que salga de ahí. ¿Qué qué? Que salga de ahí. Que salga de ahí. Que salga de ahí. Es importante todo este, perdón, todo este testimonio y todo lo que está contando y declarando Tadeo, ¿no? Digo, más allá del círculo en el que se mueve Carlos, hasta hace no muchas horas, era como que se los ponía a los dos más o menos en un mismo lugar. Y ahora Tadeo está claramente diferenciando la actitud de Carlos y la actitud de la pareja de Carlos. Absolutamente. Bueno. ¿Le puedo hacer una última pregunta, Tadeo? Sí, sí, dale. Ok. ¿Y tienen pensado a esas personas ahora salir a hablar y denunciar, ya que vos fuiste el primer valiente? Sí. Ok. Tadeo, gracias, ¿eh? Gracias por tu testimonio. Un abrazo grande y seguiremos hablando. Gracias. Y quiero, quiero, gracias Tadeo, y quiero darle la bienvenida a Fernando Burlando, que es el abogado de Carlos Persiavale. Ya escuchamos a la parte denunciante, ya escuchamos a Tadeo. Bueno, ahora es bueno escuchar a la defensa de Persiavale. Hola Fer, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, bien. Martín, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Lo estabas escuchando recién a Tadeo? ¿Pudiste escuchar algo de lo que dijo recién? Bueno, haciendo un resumen bastante general, Contor reafirmó la denuncia, dice que está yendo en estos momentos de Córdoba, o viniendo para acá, para Buenos Aires, para reafirmar la denuncia. Y la pregunta, Fer, es... Para ratificar, perdón. Para ratificar la denuncia. Hoy por hoy no está ratificada, fue citado, y no compareció. Obviamente hay muchas cuestiones en esa denuncia que realmente son incoherentes, que no tienen realmente razón de ser. ¿Cuál es, Fer? Y tal vez seguramente la Fiscalía quiere preguntarle al respecto, a fines de ver si lleva adelante la investigación o no. Una pregunta... Fernando, ahí, perdón Pepe, ahí lo que recién decía Tadeo es que el principal apuntado es el esposo de Carlos. De alguna u otra manera, en esta nota periodística, me parece que es importante que la tomes a la nota, que la recuperes, porque ahí habla de que Carlos estaba allí presente, pero en realidad el que supuestamente comete el presunto delito es el marido de Carlos. Jimmy. Sí, bueno, en realidad, más allá de todas las cuestiones que se afirman en esa denuncia, la verdad es que ese día no estuvieron con este joven, ni siquiera lo cruzaron. Ni siquiera eso. Es importante del ámbito de la capital federal y nosotros tenemos estrictamente probado con horarios y con sincronizados incluso los impactos de antenas en cada uno de los teléfonos, tanto de Carlos como de Jimmy, los lugares donde estuvieron. Y el relato que hace este joven no tiene nada que ver con lo que vivieron ni Carlos, ni Jimmy, ni su marido. O sea que es una fábula lo que hace este chico, Fernando, porque si ni siquiera fueran a Morón, estamos hablando de una fábula enorme. Y eso, si vos lo estás diciendo con tal convencimiento, es porque tenés efectivamente la certeza, porque eso es fácil de comprobar, las antenas en el teléfono. Cámaras, cámaras, peajes... Sí, a mí me hubiese gustado que también este joven aporte los datos de su teléfono para ver realmente dónde estuvo. Y en definitiva, no es para saber qué es lo que hizo él, sino para de alguna manera compararlo con los lugares donde estuvo Carlos y Jimmy y se van a dar cuenta que no estuvieron juntos. ¿Y por qué se va a tratar de una falsa denuncia, Fernando, teniendo en cuenta una situación tan grave donde la persona que sufre este tipo de presunto delito se revictimiza cada vez que lo cuenta, cada vez que tiene que ir a una de las etapas penales del proceso? Digo, ¿con qué sentido inventar esto? Nosotros estamos haciendo una investigación de este joven, de sus antecedentes en Uruguay, en función de lo que ha pasado con Carlos y con Jimmy en las instancias previas al casamiento, sobre todo, de la pareja. Y bueno, es innegable que ha habido conflictos que hay de índole económico, donde tanto Carlos como Jimmy lo ponen como protagonista principal a este joven. Entonces creo que tal vez esa circunstancia, tal vez también la edad o la juventud, a veces a uno lo llevan a hacer cosas que no corresponden. Pero los conflictos, Fernando, parten de... O a tomar decisiones realmente equivocadas. Pero lo que yo te digo es fácil de probar. O sea, ni Carlos, ni Jimmy salieron del ámbito de Buenos Aires. O sea, jamás de la capital de Cava. Jamás fueron a Morón, jamás pasó lo que pasó en un vehículo, porque siempre estuvieron con compromisos laborales. De ahí los llevaron al departamento donde descansaron y muy temprano se fueron nuevamente a la República Oriental del Uruguay. ¿Pero estaban con Tadeo, Fernando, en esa ocasión? No, no, no. Ok, entonces está demitiendo absolutamente todo lo que dijo el muchacho. En ningún momento se encontraron con este joven. Y cuando hablás de conflictos... Eso es fácil, es fácil, esto es fácil. Claro, muy sencillo de probar. De probar, entonces... Por eso yo pido un poco, a veces, de prudencia. Sé que la información, como la encaran, es explosiva. Pero evidentemente debemos atender un poco a estas circunstancias. Carlos es una persona que tiene 83 años. Sí. 83 años. Ponerlo, ponerlo, luego de la trayectoria recorrida por Carlos, en el lugar que se lo pretendió colocar, realmente me parece, más allá de absurdo, una gran injusticia, un gran capricho. Fernando, Tadeo apuntaba recién al hecho de que Carlos y su esposo se contradijeron en principio porque aseguraron en el primer programa en el que salieron a hablar tras esta denuncia que no lo conocían. Está clarísimo que sí lo conocían. Esto porque acaba de volver a decirlo, Tadeo, te lo pregunto. No, son especulaciones de él. Lo que te estoy diciendo es la única versión. Y es la versión que seguramente se trasladará el día de mañana a la fiscalía para que se pueda acotejar y que la justicia haga lo que tenga que hacer en cada uno de los casos. O sea, si este joven hizo una denuncia desatinada o falsa, la justicia y nosotros tomaremos la medida del caso. Ahora, si la denuncia tiene asidero y se comprueba que evidentemente estuvieron juntos, como él dice, y nosotros categóricamente negamos, bueno, esperemos quién tiene la razón. Fernando Cayet. Las acusaciones son muy graves, muy graves para tomarlas así realmente a la liviana. Me llama la atención que estando tan angustiado y tan preocupado no haya ido a ratificar la denuncia y me consta, me consta personalmente que desde la fiscalía lo llamaron más de una vez precisamente para cumplir con esa diligencia judicial. ¿Puedo preguntar algo de la ignorancia? Solamente aporto esto. Cuatro veces llamaron de la fiscalía y de hecho los abogados, los letrados, le dijeron ya a Tadeo, mirá, si no te presentás el lunes, nosotros vamos a renunciar a tu representación. Dijo otra cosa, Martín. Dijo que le tomaron 24 horas. Igual no puede ser sin representación, Martín. No, no, lo doy como dato. Pero una pregunta, creo... ¿Puede ser un abogado para hacer una denuncia? Tú me haces una pregunta desde la ignorancia absoluta a Fernando. Yo puedo hacer una denuncia. Puedo decir que, por ejemplo, Cayetín abusó de mí. ¿Ratificarla significa que tengo que ir ante una persona que me haga preguntas? Sí. Yo te voy a contar qué es lo que pasó, así clarificamos. Durante la pandemia, obviamente se utilizaron mecanismos para tratar de que la gente pueda acceder a la justicia. Entonces, en algunos departamentos judiciales se brindaron casillas de correo, de mails, para directamente poder formalizar una denuncia sin tener que concurrir a una comisaría, a la propia sede del juzgado. ¿Qué es lo que pasa? Eso pasaba ya acá en Cava, en la capital este federal. Obviamente esa modalidad continuó. Lo que se hizo con esta denuncia es hacerla vía mail. O sea, tiene ingreso esta denuncia, pero no fue ratificada. O sea, realmente la fiscal o el fiscal no sabe si la persona que hizo la denuncia es la persona. No sabe si los hechos, en definitiva, como hay un patrocinio letrado, están contados como la víctima puede contarlos. Es realmente importante que el fiscal o la persona, el investigador, tome contacto directo con quien formaliza la denuncia. Certificando estas cuestiones, recién ahí podríamos hablar de una imputación formal. La presentación de una denuncia y una imputación formal. Que no es nada, o sea, es una imputación. Yo, por ejemplo, digo que vos me sacaste, no sé, me robaste la lapicera. Eso es una imputación que te estoy haciendo. Si lo hago en la sede de tribunales, es una imputación formal. Fernando, te quería preguntar... Es señalarte nada más, indicarte como autor de un hecho, ¿no? Te quería preguntar cómo estaba Carlos, que obviamente habrás hablado las últimas horas con él. Si esto lo tomó por sorpresa. Ay, perdón, por sorpresa. Cómo se está tomando. También hacer un poco hincapié en esto que decías, ¿no? La edad que él tiene, cómo lo está viviendo. No, esto obviamente es un proceso que genera muchísima angustia. Te voy a contar una intimidad, no sé si hago bien, pero obviamente llama a Carlos, me pasa con Jimmy. Jimmy se pone un poco al mando de la situación y de todas las diligencias que yo previsaba para formalmente presentarme en la fiscalía de Morón. Y Jimmy, yo lo noto realmente muy, muy conmocionado con el tema. Y a su vez, él me decía que Carlos estaba destrozado, que estaba realmente, que se levantaba y automáticamente pedía medicación. Ahora, hablé con Carlos y a Carlos hace un rato lo encontré ya más tranquilo y más aplomado, ¿no? Que fue la primera vez que hablé después de ese marco que me describe Jimmy. Jimmy, claro. Tal vez por las pruebas que vos decís entonces que eficientemente tienen y pueden demostrar ante esta situación. Sí, yo creo que están más tranquilos cuando vieron que hay un horizonte y hay un proyecto de por dónde vamos a conducirnos. Fernando, te queremos agradecer.